La Municipalidad de Patsum va a sufragar todos los gastos, esperamos que ustedes lo aprovechen. Este diplomado tiene un costo de 5 mil quetzales, pero como para ustedes son los trabajadores municipales, parte del personal municipal, la Municipalidad hace todas las gestiones necesarias para que este diplomado sea de manera gratuita. Estamos contando con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con las diligencias que realizó la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, desde ya sean bienvenidos y esperamos que aprovechen al máximo esta capacitación, más que capacitación es un diplomado, entonces en su momento les vamos a estar pasando el calendario para que ustedes también lleven el cronograma de sus actividades en sus escuelas donde están haciendo las diligencias. Desde ya sean bienvenidos, dejo la palabra al señor alcalde municipal para ya dar inicio a este proceso de diplomado. Muy buenos días a cada uno de ustedes, es un gusto realmente poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta moriría. Queremos también darles acá la más cordial bienvenida, ingeniero Pensamiento y los ingenieros que nos acompañan en esta oportunidad. Quiero aprovechar, ya que están haciendo alto de presencia, en nombre de la Municipalidad y en lo personal, agradecerles por el apoyo y el respaldo que nos están brindando con relación a este diplomado. Estamos iniciando y creo que para los maestros, especialmente maestros, maestras, va a ser para mí un tema sumamente importante debido a que va enfocado directamente con relación a nuestro medio ambiente y específicamente al tema del cambio climático que nos ha venido afectando de gran manera en los últimos años. Yo sé que la mayoría de ustedes quienes nos acompañan son bastante pobres, posiblemente no han notado tanto la diferencia para que hoy en día tengamos muchas dudas encima. Pues vemos la gran diferencia que hay si retrocedemos por lo menos unos 30, 40 años atrás con relación a cómo está actualmente el ambiente donde estamos, está totalmente deteriorado. Esperamos que con el apoyo de los ingenieros que hoy nos acompañan, pudiéramos aprovechar al máximo. Y creo que el objetivo y la razón del por qué es que los invitamos, todos y todas son maestras, maestros municipales. Si se recuerdan, en el momento cuando hablamos y se les dio la oportunidad, hubo un compromiso y el compromiso es que nosotros como empleados municipales tendríamos que hacer la diferencia en donde estemos. Eso significa que lo que hoy van a aprender en estos diferentes horarios, días que van a estar, si necesitamos que ustedes nos ayuden a que vayan a replicar, que sean ustedes multiplicadores de este conocimiento que van a estar obteniendo. Yo quisiera que lo aprovechen de la mejor manera posible, que no vengan simplemente porque, pues, que nos queda más que venir y hacer lo que corresponde. Bueno, queremos que ustedes colaboren, colaboren con ustedes mismos, colaboremos con la niñez. Yo creo que la mayoría son solteros, son solteras. Y, pues, el día de mañana, mi marido, van a tener hijos. Y tienen ustedes hoy en sus manos la posibilidad de poder en algún momento ir preparando un espacio donde ellos también puedan tener, pues, oportunidades como las que todos quisieramos. Y porque es que también nosotros estamos muy interesados y agradecidos con quienes nos están apoyando, porque no está fuera de nosotros el problema que estuvimos viviendo durante muchos años, principalmente el casco urbano, donde hubo una escasez de agua terrible. Y hoy, que gracias a Dios hay posibilidad aún de tener, pero eso significa que tenemos nosotros que procurar. Como municipalidad, como alcalde, estamos sumamente preocupados en cómo va a estar el verano. Hoy tenemos agua. Han venido cantidad de vecinos a pedir que les vendamos, porque también tienen derecho, y nosotros la obligación de dárselos. Pero nosotros les hemos dicho, con todo respeto, queremos ver cómo va a estar el verano. Si logramos ver que nuestros nacimientos, nuestros pozos se mantienen, pues, definitivamente, ya nosotros vendríamos y empezaríamos a dar un poco más. Para poder nosotros garantizar que el agua, que es fundamental para nuestras vidas, pueda seguir fluyendo, pues, lógicamente, hoy nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos la oportunidad de poder contribuir. Me gustaría, a cada una de las escuelas que ustedes representan, en el momento cuando ya hayan cuestiones muy prácticas que realizar, pues, nos gustaría realmente ver que sus escuelas sean las que, en algún momento, empiecen también a trabajar. Así que, apreciables jóvenes, bienvenidas, bienvenidos acá a esta capacitación, y nuevamente, pues, bienvenidos. Y gracias por darnos el acompañamiento, y esperamos que, al final, seguramente, ustedes y nosotros también queremos ver resultados. Así que, les damos el espacio, y, pues, ahí sí que aprovechar la capacitación que hoy, oficialmente, damos por inaugurar, para que este diplomado, y al final, el diploma que obtengan, pues, también genere frutos para todos. Muchas gracias, bienvenidas.